Dicen que la educación es gratuita, pero a mi hija le está costando su vida. Mi nombre es Itali Vizidillo Silva, estudio Biología Molecular en la Huancuajimalpa. He vivido aquí toda mi vida en Ecatepec. Salgo para tomar el camión a las cinco, cinco y cuarto, para poder llegar a la escuela como a las ocho un poco antes. Por eso, a pesar de todos los obstáculos, pues no he dejado de estudiar y quiero realizarme. Hay veces como que el ambiente se siente pesado, no sé cómo explicarlo. El motivo por el que tuve que trabajar fue porque mi papá, pues, tuvo un accidente, entonces ya no alcanzaba realmente para poder ir a la escuela. Tenía que buscar un trabajo que me diera tiempo de estudiar. Por eso trabajo en shows infantiles, porque, pues, solo son los fines de semana y aceptaban a jóvenes. Mi mamá siempre me dijo que tenía que sobresalir y que un accidente no tenía que ser el motivo para dejar la escuela. En este momento, para mí lo importante es llegar a cumplir mis metas. Si salgo aproximadamente como a las cinco, pues ya aquí llego como a las nueve. En lo que normalmente es una hora, me hago hasta tres horas, cuatro horas. Al igual que yo, toda mi familia compartimos el mismo punto de vista, que Andrés Manuel es la mejor opción. Creo que eso de las becas es una gran oportunidad para todos, porque hay muchas personas como yo que las necesitamos. Estudiar es la única forma de afrontar la realidad que hay en México. Entonces, es una gran oportunidad que él puede ofrecer ayudando a los jóvenes. Estudiar es la única forma de afrontar la realidad que hay en México.